con todas sus canciones todas sus canciones son un gran recuerdo fui su fiel seguidora una de las mejores voces vallenata un maestro un gran maestro musical y el primero el primero que emprendió el camino a él le debemos mucho bueno como va a recordar a usted a jorge como un gran amigo como mucho recuerdo que fue muy buena gente un buen ejemplo para el pueblo buen cantante como un gran amigo un buen cantante creo que hemos perdido el mejor cantante de la música vallenata como lo va a recordar cuál va a ser el recuerdo más importante con sus canciones con su risa con su carisma era muy solidario con las personas tenía la solidaridad de todos los de todos los pacíficos son muchos los recuerdos con jorge un tipo muy agradable un tipo muy solidario un tipo muy pendiente de sus paisanos siempre el que toda la gente me quiera es un placer que me da la vida